Una novia que yo tuve La bebida que brindaban eran vasos de Mavi Eso no es por qué explicar Lo que daban de beber Llegó la hora de noche y me invitaron a comer Eso no es por qué explicar Lo que daban de beber Llegó la hora de noche y me invitaron a comer Casame con longaniza No, 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 no me aguantes que voy deprisa Casame con longaniza Para la rumba, para la rumba No, no me aguantes por la camisa Casame con longaniza Casame con con y con 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 Casame con longaniza Con 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 y con longaniza Casame con longaniza Tengo que estar fiesta Tengo que estar acá con manita Mamita no, mamita, no, no, yo no vuelvo más Es porque esa negra me va a matar Yo no vuelvo más No, 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 yo no vuelvo más Yo no vuelvo más Pero mira que este tío que no, no, yo no voy pa' allá Yo no vuelvo más Caballero, pero pa' la rupa buena me va a acabar Yo no vuelvo más Es que esa fiesta te digo que fue un fracaso No, 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 no me aguante por el brazo que no voy pa' allá Yo no vuelvo más